Mi experiencia en la oficina de empleo, mayormente uno adquiere muchos conocimientos en cuanto a qué procedimientos tiene que efectuar para poder emprender. Está muy bueno el programa porque ellos inician desde las bases, desde el comienzo. Si uno no sabe nada, ellos te enseñan a qué ideas uno puede generar. En mi caso, yo ya tenía la idea, tenía encaminado, pero estaba bueno porque uno ve otras personas que por ahí no tienen todo el conocimiento necesario y le ayudó a que puedan desarrollar distintas ideas y que puedan armar su programa de mejor manera. ¿Vos a qué te dedicas y cuánto haces? Nosotros hacemos trabajos gráficos. Con los trabajos gráficos empezamos hace un año y medio aproximadamente. Hacemos tarjetas, hacemos volantes, hacemos cartas de menú. Realizamos en distintas, todo lo que sea gráfico en cuanto también hacemos videos, edición de videos de fotos, libros de cuentos, libros para colorear. ¿Hace cuánto están trabajando? Hace un año y medio con la parte gráfica, con lo que es gráfica hace un año y medio. Estamos desarrollando esa parte y siempre estamos adquiriendo nuevas técnicas, pudimos adquirir máquinas. Arrancamos con una máquina y hoy, gracias a Dios, ya tenemos diferentes máquinas de corte, algunas que realizan, podemos hacer encuadernados y diferentes cosas. Y ahí uno va sacando ideas, va sacando nuevas estrategias. Y bueno, aparte del producto que encontramos, también tenemos un buen despliegue de venta. Porque aparte de producir, uno tiene que vender lo que uno produce. Y para tener buenos resultados, producir ganancias y poder sustentarse a lo largo del camino. ¿Vos ya habías comenzado o te impulsó la oficina de empleo? Yo ya anteriormente, yo hacía una actividad, yo vendía plásticos de manera independiente, que aún lo sigo haciendo, pero es como que vamos minorizando esa parte porque es como tercerizado. Yo compro y revendo. Sin embargo, la parte gráfica nosotros creamos, compramos la materia prima, el papel, editamos. Mi señora me ayuda, ella está en la parte de edición, de diseño. Ella diseña todo y uno va, sale y ofrece sus productos, los diferentes productos que tenemos. Y bueno, tenemos distintos clientes, roticerías, librerías. Vendemos también a... Pero mayormente nuestros fuertes son las librerías y las roticerías que compran la mayor parte de nuestros productos. Como ser tarjetas, volantes, cartas de menú. También le ofrecemos los libros para colorear, como yo decía, anotadores. Y también tratamos de promocionar a Misiones. La mayoría de nuestros productos tienen las fotos de Misiones, de la costanera, de las cataratas. Todo lo que sea autóctono nuestro, nuestra flora, nuestra fauna. Tratamos de que siempre plasmar eso porque a la gente de afuera también le gusta. Y sin embargo también a la gente, a los misioneros, también lo importante de cuidar lo que nosotros tenemos. Algo tan simple porque siempre pienso en cuando veo, pasa un vehículo y tira una botella por la ventana, cuidar la limpieza de la ciudad. Entonces yo voy a decir, ¿en qué podemos contribuir? Y bueno, sería una buena manera también de, con lo que uno hace, también reflejar o dar un mensaje. Nosotros lo que intentamos hacer también es, aparte de vender un producto, dejar una huella, una enseñanza a través de lo que hacemos. Y como en esta oportunidad de poder hablarle a los jóvenes, que puedan emprender, de que puedan hacer algo nuevo. Y de que con lo que les gusta puedan ayudar al medio. Y de que Misiones también es importante, está creciendo. Y es lindo ver así a tanta gente junta, reunida o cómo va creciendo la ciudad.